En el chiringuito de Torimbia y vamos a entrevistar a uno de los torimbianos más conocidos de todo Llanes que nos va a explicar lo que significa Torimbia para él. Buenas tardes. Para mí Torimbia es compartirlo con amigos, como el que está sujetando la cámara en estos momentos que es buena gente. Hace tiempo que no lo veo, pero es buena gente. Y Torimbia, bueno, pues es un sitio donde todo el mundo tiene mucha paz, mucha tranquilidad y la gente que viene de fuera lo disfruta es un entorno tranquilo, un entorno agradable y por supuesto un barco natural increíble lo que más importa de Torimbia muy importante cuando se viene a Torimbia después de la comida pedir un carajillo torimbiano el carajillo torimbiano es una receta secreta que vemos ahí en el fondo de la barra donde se elabora el carajillo y tiene unos efectos digamos que es como un elixir lo vamos a llamar el elixir de Torimbia son unos efectos happy y esa chica ahí tan guapa bueno, que estáis todos bienvenidos a Torimbia que lo vais a pasar muy bien si sois buena gente es un sitio para pasarlo bien entre buena gente y disfrutarlo y... y... y...